Música Muy buenas chicos, que tal? Vamos a ver si ganamos un segundo squad Y superamos el record de kill Let's go, hacia la granja Vamos a ver si ganamos 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 Bueno, por ahora no vamos ni tan mal Vale, ya hay que interromper un de esto Vamos a pillar la escopeta, pero ya Ponemos la escopeta Hay un cofre aquí dentro, pero si no se pide, si no se escapa Vamos a poner la WP Vale, ahí hay otro en la colina Vamos a ver si lo cazamos Bueno, por ahora ni tan mal La verdad que los tíos estaban en los laureles, pero bueno Tenemos que ir con mucho cuidado Que puede seguir quedando gente por aquí Y aquí no nos damos cuenta Vamos a abrir el cofre de aquí A ver si tiene alguna poción por casualidad La verdad que para pelearnos contra los squad Necesitaríamos alguna poción Pero Por lo que veo no nos la van a dar Mira aquí tenemos otro cofre Una night Nada Que no nos quieren dar la poción Trampa, nada Esto ya está luteado Nada, nos queda ese cofre de allí Con suerte nos la da Confiemos en la suerte Bueno, al menos el cofre Nada No tenemos suerte, chicos Sin poción No sé si ir derecha O a Tomato Town A ver, a Tomato Town A ver Pero ahora va aún bastante bien Podríamos superar nuestro récord de kill Que está en 21 Ahí hay construcción Disparos desde aquí arriba Vale Quédate quieto No te quedas quieto No te voy a disparar Que está bueno Ahora sí Desde aquí arriba Para que Chat de la que No, no te voy aρά No te voy a partir No me voy a partir Laن No te voy a dar No te voy a pasar No me voy a partir No te voy a parar No te voy a dejar No, vaya que hecho nos ha dado Estoy escuchando otro eh, pero vale, no se da tiempo a curarnos No se donde esta que escucho, pero se que hay otro No se da tiempo a curarnos Están luteando todo lo que hemos dejado en los otros Y no se entran ni que estamos aquí Hemos tenido que jugar un poquito a los condites chicos La verdad O era eso o morir Vamos a ver si los pillamos por aquí arriba ahora Uno menos Perfecto El problema es que estamos a un headshot ahora O sea, ahora mismo estamos muy jodidos Pero muy, muy jodidos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hostia, la zona está en Cancún Ya podemos correr ya Buah Encima hay que cruzar el lago y todo Madre mía No se da, no se da, no se da No se da, no se da, no se da, no se da, no se da Qué lástima que no encontremos nada Ni una poción ni nada Ahí está todo luteado ya, claro Lógico Va a estar muy complicado ganar esto Pero bueno No hay que darse por vencido Yes it'sble No hay que darse por vencido No hay que darse por vencido Como se da, no se da, no se da Están ahí campeando Y a saber cuantos son Seguramente aquí en la fábrica también estén campeando Alguien, mira a ver si acaban de romper algo Lo intentaremos chicos Estamos aquí para luchar Vale, está arriba Vale Veamos a ver si tienen algún botiquín o algo Esperemos que sí Va a soltarme algo No, tío Otro equipo muerto Pero que no nos da recompensa buena Este airdrop si lo pudiéramos conseguir sería la clave Pero acabo de ver fuego cruzado Así que no hay Nos quedan ocho, eh chicos Se puede conseguir todavía Pero ya os lo digo Que con la vida que tenemos estamos a un headshot Un disparo maldado Muertos Vamos a echar un vistazo rápido Pero está todo mal looteado ya Va a estar looteado hasta esto Rodearé la ciudad Porque para estar solo No voy a acostar por en medio Seguiría locura Ah bueno, eso está fuera ¿No hay zona o está dentro? Está dentro Que mal, que mal ¿Está dentro o está fuera? Dime que está fuera Dime que está fuera Vale, vale Está fuera la torre esa Eso es un tío, ¿no? Sí Sí que es un tío Sí, mira Le cruzo a uno por delante No sé si serán del mismo equipo ¿No? Pero allí Hay dos tíos Perfecto Dos menos Vamos a ver si tienen algo Que lo dudo Pero Siempre que confiere la suerte Nos quedan cuatro No sé si serán unas cuatro No, pero No, no eran unas cuatro Nos quedan tres ¿Dónde estarán? Ni idea ¿Serán del mismo equipo? Ni idea Ahí veo uno Dos Espero que no me vean Vale Son dos contra uno Ahí creo Sí, sí, sí Son dos contra uno Creo O son tres Y están ahí atrincherados Que también puede ser Y si es así Me van a ver Pero ya Buah No sé por dónde moverme Chicos, ¿eh? Estamos muertos ya Ya me ha visto ese Saltando Me ha tenido que ver No nos han visto, ¿eh? No tienen ni idea De dónde estamos Vale Aquí estamos en zona No No saben dónde estamos Son tres Son tres Y están campeando Los tres ahí Madre mía Vaya tíos Ya he decidido irse Ok ¡Suscríbete! 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 ¡No, tío, no! Bueno, chicos, casi 19 kills y nos quedaban estos dos GG No ha estado nada mal Bueno, espero que os guste, chicos Chao, chao